Vamos a hablar entonces, a ver, ¿de qué hablaba nuestra guía? Nuestra guía número uno. La valoración del dolor. El dolor, muy bien, ¿verdad? Eso es de lo que hablaba nuestra guía. Y hoy vamos a hablar un poquito más sobre este tema, ¿verdad? El dolor, chicos, en cada paciente, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta, vamos nosotros a identificarlo de manera diferente. Ningún paciente va a sentir lo mismo que el otro, ¿verdad? Así sea la misma enfermedad a veces, así sea el mismo diagnóstico, cada paciente es diferente, ¿verdad? Recordemos que el dolor es totalmente perceptivo. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros lo percibimos, ¿verdad? Nosotros lo sentimos y puede ser percibido quizás luego de alguna lesión o de alguna enfermedad, ¿verdad? Si hablamos de lesiones, ¿qué tipo de lesiones podríamos tener? Según ustedes, ¿qué causarían dolor? Hablando de lesiones. ¿Una lesión leve? ¿Como cuál? Quizás una quema de hueso, señor. ¿Podría ser una fractura? ¿Qué más? La calle. Desguince. Se tiró de un puente. ¿Un desguince? Pueden ser diferentes cuestiones, ¿verdad? Si le habla de lesiones, puede ser desde un golpe, una fractura, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, el cuerpo lo empieza a percibir. Como les decía anteriormente, ¿verdad? El cuerpo percibe en forma de dolor ese golpe, ¿verdad? Ese golpe que se está sintiendo. Bueno, como les decía, el dolor y las características de este dolor, la intensidad del dolor, es diferente y único en cada individuo, ¿verdad? Nunca va a ser igual, ¿verdad? Nunca va a ser igual. Por ejemplo, Isbelli se lastima el brazo ahorita. No sé, se cae tal vez de una bicicleta. Viene Elvis y también se cae. Tal vez Isbelli va a empezar a llorar, ¿verdad? Y va a decir, ¡ay, me duele mucho! Y Elvis no. O quizás sea al revés. Tal vez Elvis de una vez se desmaye, ¿verdad? El dolor del brazo. Entonces, es totalmente diferente, chicos. El umbral de dolor, le podríamos llamar nosotros a esto, ¿verdad? Es muy diferente de paciente a paciente. Entonces, nosotros debemos de identificar estas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la revisión de antecedentes. Vamos a hablar un poquito de revisión de antecedentes. ¿Recuerdan ustedes lo que es la revisión de antecedentes? ¿Qué tipo de antecedentes son los que nosotros podemos mencionar ahí? ¿Antecedentes de las antecedentes también? ¿Recuerdan algo de eso? Los antecedentes que nosotros podemos mencionar ahí. Y en la revisión de antecedentes, chicos, podemos nosotros buscar, por ejemplo, ¿por qué está el dolor actual, verdad? ¿Por qué apareció el dolor? En muchas ocasiones nosotros podemos identificar algún tipo de antecedente del paciente, ¿verdad? Porque contamos con nuestra papelería. Podemos identificar si hubo alguna enfermedad anterior a esta que pueda estar surgiendo nuevamente y por eso el paciente quizás sienta el tipo de dolor por el cual nos está consultando esta vez, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante revisión de antecedentes relacionados, ¿verdad? ¿Qué es el dolor para ustedes? ¿A qué hacía referencia nuestra guía acerca de esto? Es una sensación incómoda en el cuerpo humano. Una sensación incómoda, ¿verdad? Desagradable, ¿verdad? Frecuente también. El dolor puede ser frecuente, desagradable, incómodo, como decía la compañera, muy bien. Recordemos que hay dolores agudos y crónicos. El agudo, por ejemplo, es alguno que empiece de manera repentina, ¿verdad? Podría ser algo relacionado quizás con una operación anterior, ¿verdad? Supongamos que se operó hace una semana, dos semanas, y de repente le proviene un dolor, ¿verdad? En el área donde fue realizada la incisión quirúrgica. Pero ese dolor va a venir y va a ir, venir e ir. Entonces va a ser, no va a ser constante, ¿verdad? Va a ser un dolor repentino y se va a cortar también rápidamente. Va a ser de corta duración, ¿verdad? El dolor agudo. Ahora bien, si es un dolor crónico, ¿cómo nosotros vamos a identificar ese dolor crónico? ¿Cómo vamos a saber qué es un dolor crónico? El dolor crónico puede ser proveniente o persistente durante semanas y meses. Meses. El paciente cuando llegue a consulta, ¿verdad? Le va a referir a usted o le va a decir, le va a contar, le va a comentar que este dolor lo viene sintiendo hace, no sé, por ejemplo, un mes. Entonces, fíjese, doctor, fíjese, doctora, que yo tengo un dolor en el estómago hace como un mes que me empezó y no se me quita. He tomado tal vez alguna pastilla para el dolor, ¿verdad? Entonces, cuando un paciente llega con un dolor así, ¿verdad, chicos, que nos refiere a nosotros que lo ha tenido, lo ha sentido de hace varios días, varias semanas, varios meses, ahí a nosotros podemos pensar, ¿verdad? Puede ser un dolor que viene asociado a un proceso patológico o a un proceso que está sufriendo el paciente de algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, ya ahí nosotros actuamos de diferente manera. Ahí nosotros ya iniciamos a buscar soluciones a través de exámenes, ¿verdad? Para ver, para identificar el porqué de ese dolor que viene ya de varias semanas o meses. Entonces, nosotros vamos a decir, ah, bueno, si le duele hace un mes el estómago o el vientre, entonces es porque hay algo ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar palpando primero, ¿verdad? Luego, dependiendo dónde esté ubicado el dolor, así vamos nosotros a decidir qué tipo de exámenes vamos a realizarle al paciente, ¿verdad? Para poder brindarle un diagnóstico y con ello también, pues, brindarle atención inmediata, ¿verdad? Vamos a hablar también, entonces, sobre otros antecedentes, ¿verdad? Ya hablamos sobre los antecedentes que podrían ser de la enfermedad pasada, ¿verdad? Antecedentes médicos, que es donde queda estructurado todo lo que el paciente ha padecido y toda la atención que ha recibido, ¿verdad? Y si hablamos de antecedentes personales y sociales, chicos, ¿ahí qué entraría? Siempre hablando del dolor, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que podríamos mencionar ahí en los antecedentes personales y sociales? ¿Cuándo fue la caída o el golpe que tuvo? ¿Cuándo fue la caída o el golpe que tuvo? Muy bien, ¿algo más? Recordemos que cuando hablamos de antecedentes, ¿sí? Si algún familiar parece lo mismo. Podría ser, muy bien. Recordemos, chicos, lo que decía ahí el compañero es algo muy importante. A veces, ¿verdad? El dolor como tal, el mismo paciente a veces no va a poder decirnos a nosotros realmente lo que siente. Cuando empezó con la molestia de este dolor, cuando inició, dónde le duele. En especial cuando son los ancianitos, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo bien importante. Ahí el compañero Jordi. Tal vez algún familiar está padeciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, a nosotros ahí nos da pie a pensar que es una enfermedad que está quejando al paciente, ¿verdad? Y que puede ser una afección, como decía el compañero, genética, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante, si ustedes se acuerdan, de nuestra anamnesis, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a identificar todos estos problemas. Si hay alguien que ha padecido de estos dolores, de esta situación, ¿verdad? Y podemos identificarla a través de nuestra anamnesis. Cuestión que ustedes ya saben realizar muy bien. Si hablamos de antecedentes personales y sociales, chicos, recordemos que ahí también va inmerso lo que es la familia, las creencias culturales de los individuos, ¿verdad? Sobre el dolor, ¿verdad? Sobre lo que se tolera, sobre las determinadas situaciones. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hablábamos en cierto punto de las creencias culturales de los pacientes? ¿Verdad? ¿Qué recordamos de eso? ¿Cada paciente trae una forma de pensar de acuerdo a su religión que posee? Muy bien, sí. Cada paciente tiene su manera de pensar, dice aquí el compañero, dependiendo la religión, la cultura, ¿verdad? La creencia o del pueblo de donde viene. Y eso muchas veces influye, ¿verdad, chicos? En lo que ellos nos van a referir a nosotros. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta todo esto, ¿verdad? En los antecedentes personales y sociales. Debemos de tomar en cuenta la sociedad en la que el individuo se está manejando, ¿verdad? El paciente que ha llegado con nosotros, para tomarlo en cuenta. No causarle ningún tipo de molestia al momento de realizar nosotros nuestra exploración física o nuestros cuestionamientos sobre el malestar que está presentando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me habla a mí en los antecedentes personales y sociales de creencias y culturas, ¿verdad? En muchas ocasiones yo les mencionaba que debemos de tomar muy en cuenta esto, más que todo cuando son personas mayores también, ¿verdad? En este caso, o mujeres. Recordemos que nosotros para identificar el dolor, para identificar toda esta situación, debemos llevar a cabo nuestra exploración física, ¿sí? Pero también recordemos que dependiendo de la cultura, dependiendo de la creencia de los pacientes que lleguen a nuestra clínica, también nosotros debemos respetar y tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a veces, como les mencionaba, hay quizás personas mayores o, en este caso, tal vez alguna mujer, ¿verdad? Que viene de un tipo de cultura totalmente diferente. Y cuando usted inicia la exploración física, va a ser un poquito incómodo para esta persona, ¿verdad? Entonces, tomar muy en cuenta esto antes de iniciar con nuestra exploración física. Entonces, hablemos también sobre las mujeres gestantes y los niños, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de un niño, usted tiene que tener mucho cuidado con esto y prestar bastante atención. Porque un niño pequeño, por ejemplo, que empieza a hablar, ya es un poquito menos difícil diagnosticarlo, ¿verdad? Y entenderle. Pero usted debe identificar las palabras que los niños utilizan para decir que les duele, ¿verdad? Porque hay niños que tal vez, como les decía, empiezan a hablar y entonces le va a decir, cuando usted esté palpando, ¿verdad? Cuando usted esté realizando la exploración física, va a decir, ¡Ay! ¡Uy! O ¡Upa! O algo así, ¿verdad? Entonces, usted debe identificar eso, ¿verdad? Si usted está palpando, por ejemplo, los bracitos del niño y usted observa alguna reacción del niño, ¿verdad? Ya sea en su carita o el niño dice, ¡Ay! ¡Uy! O algo así, usted va a entender que donde usted está palpando, al bebé le está causando dolor, ¿verdad? Ah, entonces ahí es donde usted va a enfocarse, ¿verdad? Para realizar su exploración física, ¿verdad? Por ejemplo, también en las mujeres gestantes. ¿Qué es una mujer gestante? ¿Se recuerdan? Una mujer embarazada. Ah, mujer embarazada. Muy bien. Ahí también deben ustedes tener bastante cuidado con estos chicos en la valoración que vayan a hacer, en la exploración física, porque recordemos que el cuerpo de una mujer embarazada va cambiando constantemente conforme van pasando los meses de gestación, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, pues, las mujeres en etapa de gestación pueden llegar al servicio quejándose, ¿verdad? De algún tipo de dolor que sienten. En la mayoría de ocasiones, podemos decir que son asociadas al tamaño del feto, al tamaño del bebé, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, ellas van a decir que les duele la espalda o la cintura, ¿verdad? Entonces, eso podríamos nosotros hasta cierto punto decir que es normal, ¿verdad? Porque el cuerpo está soportando un peso extra al que tiene, ¿sí? Pero también hay una cosa importante ahí. Si una mujer embarazada, por ejemplo, o que les dijera yo, de ocho meses, de seis meses, llega al servicio, y le refiere a usted o le dice que tiene calambres, que le duele el vientre, ¿verdad? Ahí sí ya nosotros debemos actuar de manera rápida, porque estas dos situaciones en muchas ocasiones puede estar presente en una mujer que vaya a tener un parto prematuro, ¿verdad? Entonces, es totalmente diferente que la mujer le diga, ah, viera que me duele mucho la espalda, por ejemplo. Porque, como le digo, ese dolor puede ser por el incremento del peso, ¿verdad? Que de hecho así es. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que saber identificar, ¿verdad? Los dolores, el dolor que la paciente, en este caso embarazada, nos está refiriendo, ¿verdad? Porque, como le digo, si es un calambre, ella le va a decir que es un calambre, ¿verdad? Pero puede ser una contracción, ¿sí? Entonces, debemos nosotros ya de tomar acción inmediata. Si la paciente en estado de gestación, pues nos dice que siente ella como calambres o dolor en el vientre, ¿verdad? Si no ha llegado al tiempo de gestación para poder dar a luz, ¿verdad? Esto significaría un parto prematuro. Entonces, ahí debemos de tener nosotros especial cuidado, ¿verdad? Si hablamos de adultos mayores, por ejemplo, los adultos mayores, cuando llegan al servicio, ¿verdad? En muchas ocasiones son llevados por los familiares, ¿sí? Muchos de ellos asocian el dolor que sienten ya por la edad que tienen. ¿Me explico? Ellos empiezan a decir, ah, me duelen las piernas porque yo ya estoy muy grande. Ah, me duelen los brazos, me duele la espalda porque yo ya estoy mayor de edad. Y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, no le ponen mucho, mucha atención a estos dolores, ¿verdad? Cuando es un golpe, a veces ellos quieren aliviarse en casa. Este es un problema muy frecuente. No sé si ustedes, tal vez en su familia, sus abuelitos, han escuchado ustedes que a veces los llevan al servicio de salud y dicen, ay, yo no me tomo esa medicina porque me va a hacer mal. ¿Sí? Eso no me va a quitar nada, el doctor no sabe. Esa medicina me va a hacer sentir peor, ¿verdad? Entonces, con los pacientitos estos mayores, adultos mayores, hay que tener también especial cuidado al momento de llevar a cabo la exploración física, nuestra entrevista, nuestra palpación. Y en muchas ocasiones es bastante preferible, ¿verdad? Es preferible hablar con un familiar y que sea él el que nos dé toda la información que nosotros necesitamos acerca del dolor del paciente, de cuándo inició, cómo inició, qué sintió. Porque a veces también la memoria de nuestros ancianitos empieza a fallar, ¿verdad? Y realmente es bastante importante en algunos casos el conocer exactamente cómo inició un dolor, ¿verdad? Cómo inició esa molestia. Porque de ahí puede provenir también la cura, ¿verdad? De que nosotros demos un buen diagnóstico y que por ende se alivie la persona, ¿verdad? Entonces, debemos de poner especial cuidado en esto. Cuando nosotros empezamos, chicos, a hablar de exploración también y hallazgos ahí, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuál es el primer paso de la anamnesis? Si yo les hablo de la exploración y hallazgos, siempre refiriéndome al tema del dolor, ¿verdad? ¿Cuál sería su pregunta específica hacia el paciente que llegó ahí a consulta? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? Dice. A ver, algo más. ¿Qué día empezó a sentir ese dolor? ¿Qué día? Muy bien. ¿Algo más? Primero comenzaríamos con sus datos personales y de ahí cómo surgió el dolor. Exactamente. Los datos personales, ¿verdad? Y luego la queja principal. ¿Recuerdan eso? Sí, señor. Bueno, entonces, el pacientito llegó a consultar por el dolor que sentía. Nosotros vamos a preguntarle eso. ¿A cuál es la queja principal? Ah, pues me duele la rodilla. Un ejemplo. Esa sería la queja principal, ¿verdad? Luego usted va, le pregunta, ¿por qué viene? Porque tengo dolor. ¿Dónde le dale? La rodilla. Sería la localización del dolor, ¿verdad? Y usted empieza a preguntarle cuáles son los síntomas que ha tenido, ¿verdad? ¿Qué ha sentido en este caso, verdad? Recuerde que debemos hablarle a los pacientes. Nosotros con nuestro vocabulario médico. Pero al paciente no le va a decir usted, mire, ¿cuáles son los síntomas relacionados para ayudarle a llegar al diagnóstico? Entonces, usted empieza a llevar a cabo ahí su entrevista, ¿verdad? Entonces, ya como mencionaba la compañera, la queja principal es el dolor. Le va a decir, le va a preguntar o le va a especificar el paciente a usted dónde le duele, cómo inició, qué síntomas tiene relacionados a ese dolor. Por ejemplo, si fuera un dolor en la rodilla, algún síntoma, algún malestar relacionado podría ser no poder caminar, dolor al apoyar el pie y cuestionamientos así, ¿verdad? Entonces, debe de tomar muy en cuenta todo esto. Estas dos, ¿verdad? Escala descriptiva de la intensidad y escala numérica de la intensidad. Esas serían las dos escalas que nosotros podríamos utilizar al momento de valorar el dolor en un paciente, ¿verdad? Dependiendo la necesidad, pues, de cada uno. O estamos bien, ¿tienen alguna duda? Sí. ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Si no tienen algún comentario o alguna duda, terminamos aquí nuestra clase del día de hoy. Me dio mucho gusto verlos de nuevo. Gracias.